El rojo de los Países Bajos con 2.2 y 0.67. Rojo buscando 6.8 para el segundo lugar. 3 minutos con 45 en el reloj. Peoría para blanco, segunda peoría verde, tercera peoría rojo, cuarta peoría azul. Por último camino. El rojo de las puertas, el rojo de las puertas, cuarta peoría azul, cuarta peoría azul, cuarta peoría azul. Sí, hombre, no, hombre, qué barbaridad, más lo que me hicieron que me despertara y yo con un poquito maravilloso. No, yo me desperté por ahí dentro de la... No, 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 no. No hay que mire yo el parque ¿de... motorcycle? acho de cerotos. Cholero. 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 Estamos en el buen día 2 perones de la panicera 2 perones de la crisis 2 perones de la crisis 2 perones de la paz 2 perones de la crisis 4 porones de la crisis ¿Vamos? Otra ¿Vamos? ¡Ay! ¿Para adentro? ¡Ay, qué bien! ¡Para abajo! ¿Viene la chanda allá? ¡No! ¿OOOO...? ¿Y la chanda desde aquí? ¿OOOO etwas? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡5, 4, 3, 2, 1 And we have the last for y team Peru 8.33 that tinker her to the lead position Last for red for team Neverland 2.53 so, advancing in the first position y Hotel Y Nassarivki team Peru the second, an officially advancing green team Spain Play for blue, tíquen, play for red, tíquen, deván. ¡Gracias! So, unoficial previews in final results. First, wine, Catalina Saike. Yellow with 12.03 points. Second, green, Sonore. He's leading with 9.90 points. Third, blue, that is a Mishiti. In Japan with 9.74 points. Fourth position, red, in Canada. So exists, sorry, team Netherlands. So exists with 4.73 points. Now in the water, red, ocean, green, team Canada. Keep blue, red, green, to South Africa. Keep green. I have all three friends. Keep white, Climax, George, keep friends. Keep soccer, too. Keep soccer, too, in the United States. Any sport is competitive, right? Even if you want to go to Cuba to play red. But, hey, it's a great experience. Not all the world. Not any child of 15 or 16 will be able to play. This is a joke for her. But... This is a joke for her. But... Let's go to Cuba. Let's go to Cuba. If you want to play soccer, I'm like, man. Manelito, man. What does it mean? What ha called unscathirling? We caught sport there. I bought soccer, but... When I didn'trun them, I wanted to put장. Now that I'm swimming together, don't eat sports in me. They're walking. And now I...